Saliendo por mí Hazte un sueño tus deseos Saliendo por mí 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 Salo para mí Saliendo por mí Saliendo por mí Puedes nacerme en el amor En tu amor, eso más saludable ha podido existir En mi piso enamorado, lo más probable que me alcanza el Señor En tu amor, una paciente es tu corazón En mi piso enamorado, lo más probable que me alcanza el Señor En tu amor, a veces es tu corazón En tu amor, un origen smal exparto En mi piso enamorado, lo más probable que me alcanza el Señor En tu amor, lo más bean pato Gracias por ver el video.